No somos más Y una gota de luz Una estrella fugaz Una chispa tan solo en la edad del cielo No somos lo que quisiéramos ser Solo un breve latir En un silencio antiguo con la edad del cielo Calma, todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Deja que el alma Tenga la misma edad que la edad del cielo A veces me pregunto cuántas cosas podría lograr Mi vida es un sueño dispuesto a cumplirse sin mirar atrás No importa qué tan grandes sean los obstáculos en mi recorrido Como decía mi abuelo Esta es mi vida, mi meta, mi sueño Estos son mis logros Esta vida será escrita por mis esfuerzos Caídas, triunfos y derrotas Cada una de las experiencias me complementará No necesito nada más Podré nadar libremente y reír este alcance Algunos están dispuestos a muchas cosas Menos a vivir aquí y ahora No temas del presente, vívelo Puedes hacer todo lo que quieras Es lo bueno de disfrutar esa hora que estamos viviendo No esperes hasta mañana Vive el día a día y disfruta cada uno como que si fuese el último Pero siempre es bueno ver más allá de las cosas Para construir eso que tanto queremos Yo nunca habría imaginado que haría lo que he hecho hoy Bueno, eso es verdad Por eso casi todos quieren ser igual Para ser aceptados y prefieren ser uno más del montón En vez de ser los primeros en salir adelante Este mundo es vanidad La gente se interesa más en lo material que por otra cosa Tranquilo Sé que últimamente el mundo se ha deteriorado bastante Y es un poco triste Pero debemos seguir adelante Alguien tiene que sacar a esta sociedad Y romper con esa ley Donde todos se conviven para evitar malos resultados Come todo lo que quieras Ve a todos los lugares que desees Si deseas cantar Pero tu voz no es linda Como la de los demás Canta Si quieres pintar Pero no sabes cómo Pinta Si quieres bailar Pero tienes dos pies izquierdos Baila De eso se trata Estas son las acciones que determinan el rumbo de nuestra vida Y yo te invito a creer Me invitas a creer ¿A creer en qué? En todo lo que quieres hacer ¡Anímate! Todo podría ser posible Si tan solo creyera Entonces Si me imagino cualquier cosa Lo conseguiré Incluso yo te podría acompañar a conseguirlo Si quieres ¿Y si deseo volar en naves espaciales? Podría guiarte Y así no te pierdo O tal vez yo te guíe a ti Porque no sabrás dónde quiero ir Puede ser Puede ser Pero aún así deberás contar con mi ayuda No sabes dónde Puedes cargar combustible de tu nave Si es que tienes una nave Y si necesitas alguien que te guíe para conseguirlo O que tu nave se derribe Y te caigas con ella Solo espero que me guíes a tiempo Porque... Ah, espera ¿Y si me caigo? Yo te recogeré Siempre estaré ahí para ti Ojalá sea posible todo esto Estaré esperándote para entonces Está bien Aunque nunca olvidaré ese momento Lo prometo ¿Lo prometes? Veamos si todo esto resulta Quizás Más adelante Comprenderé todo esto Aunque somos niños todavía Y nos falta mucho por vivir Y siempre puedo Y siempre puedo imaginar Y siempre puedo Aunque sé que nunca pasará Aunque sé que nunca pasará Oh, que 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 sé que nunca pasará No, no, no.